Muy buenos días, familia. Hoy es martes 18 de junio. Estás en Desocupa News, las noticias como son y no como las cuentan en la mierda de la televisión. Sorbito de café. Sorbito de café. Y hoy es lo que para mí es lo más importante del día. Ayer conocí en persona a esta preciosidad llamada Nayara. Nayara es una niña, es una guerrera de 10 añitos que está aquí en Madrid, que está luchando desde hace un año contra un maldito cáncer, un sarcoma de Ewing, que es un cáncer de huesos que le coge a muchos niños. Nayara estaba con metástasis, por suerte con la quimio y la radio. Le hemos podido quitar mucho, mucho, mucho de ese cáncer, pero ahora mismo tiene una operación muy importante para extirparle el trozo más grande que tiene. Así, ayer la conocí con mi hermano Andrés, le llevamos unos regalitos, le prometimos que el día 25 estaremos ahí con ella en el hospital y con sus padres. Y así lo haremos, tenga lo que tenga, pase lo que pase, yo estaré en ese hospital al lado de Nayara. Os voy a dejar por aquí su red. Ayer le dije que se abriera una cuenta en Instagram, que es Nayara con i latina, Nayara siempre fuerte. Os dejo por aquí el enlace. Es lo más importante del día para mí, sin duda. Por favor, entrar por su página y enviarle miles de mensajes de ánimo, porque ella va a estar pendiente y seguro que os intenta contestar a todos. Así que Nayara, cariño, hoy la gente se va a volcar contigo. Bueno, el país, ¿cómo está este país? Hecho mierda, como siempre, pero empezamos con cosas maravillosas. Atentos todos. El fiscal del Prusés, los que llevan el tema de la amnistía de la malversación, dicen que no, dicen que la malversación no se va a indultar, que no se puede amnistiar. Y de ahí luego el fiscal general, que ya está haciendo de las suyas para trincar. Por otro lado, el juez sigue dándole caña a Begoña López. Aparecen... Gómez, no, López, ya le he cambiado el apellido. Gómez. Aparecen nuevos documentos para seguir el interrogatorio que se personará esta señora el día 5 de julio ante el juez. Pero esperemos que le den lo que se merece. Si has cometido un delito, pues a la cárcel. La de hombres, la de mujeres, la que tú creas, la que tú quieras, lo que tú te sientes. Si te sientes plancha, a la cárcel de plancha. Si te sientes jirafo, como dice mi hermano Román Gallardo, a la cárcel de jirafo. Donde tú quieras. Que estés cómoda. Que va a ser pa' un ratito. Pa' un ratito. ¿Qué más? Ah, bueno, el... El tema del día. Macumba. La has vuelto a liar. Macumba. ¿Qué te pasa? Tío, ¿qué te pasa? ¿Echas de menos la selva? Correr por la selva, colgándote de liana en liana. Haceros... Ahí en grupo los monitos en la selva. Macumba, ¿qué te pasa? Macumba, me tienes preocupado. Tú no puedes salir por ahí llamando cosas a la gente, a los periodistas. No puedes, Macumba. Tío, tienes que dar ejemplo. Todos sabemos que no has dado un palo al agua en tu puta vida. Pero céntrate, tío, que estás en las portadas de todo el mundo. Se descojona todo Dios de ti. Te van a castigar. Te vas a quedar sin bananas, Macumba. Yo, españoles de bien, hago un llamamiento. Y no es violencia. Reto a Macumba a un deporte que está muy de moda en Estados Unidos, que es... Nos ponemos uno delante del otro, nos damos un abrazo primero y luego abrimos la mano. La mano esta que Dios me ha dado. ¿Jetazo tú? ¿Jetazo yo? Es un deporte. No es violencia, Macumba. No quiero que te pienses que yo te quiero pegar. Dios de mi vida. Pero, ¿por qué no jugamos a los jetazos? Si ganas tú, yo cierro la empresa. Y si gano yo, tú plegas... Bueno, si tampoco vas ni por el despacho. ¿Te parece? A mí, si ganamos un bocata de jamón ibérico y a ti un plátano de Canarias. ¿Vale? Todos, atentos, compartir, etiquetar. Macumba versus Dani desocupa. Jetazos a Tutipleni. Una cosa solo pido yo. Primero pego yo. Porque creo que se acaba la partida. Porque con las maravillas que me... Ya, fíjate qué brazo. Con 54 atacos. No me hubiera podido yo empezar a tomar este producto de mis colegas a los 30. Estaría hecho un... Estaría hecho un... Pero bueno. Esta semana me llega el cargamento de todos los productos que vais a flipar. Cuando lo ponga encima de la mesa, no se me va a ver. Acordaros de poner siempre. Entrar en la página Life Pro Nutrition y comprar con el código descuento desocupa10. ¿Vale? Es una locura. A mí me está cambiando la vida. Bueno. ¿Qué más tenemos? Ah, sí. Ah, esto es una maravilla. Ahora, ¿os acordáis? ¿Dónde estás? De la Comebolsas de Ibiza. Ayer se regodeaba de esto y os enseño. Os enseño su publicación. Sale aquí. Por cierto, gracias a todos los que habéis denunciado la página del señor viejito loco, que debo ser yo. Ya no tiene ni Instagram ni YouTube. Menos mal que las plataformas nos protegen del acoso de estos sucios nazis. Y la justicia va llegando. Bueno, esta señor, esta señor, bueno, esto es la Comebolsas Presuntamente Yonky de Ibiza. Os voy a dejar por aquí su enlace porque parece, ayer me escribió una chica, parece que presuntamente está induciendo la información a otras chicas. Así que lo normal es pasar por esta página y denunciarla, ¿no? No vaya a ser que me cierren. Por cierto, Comebolsas, sigo teniendo Instagram, YouTube, Twitter, Telegram y Facebook, por si estabas preocupada. Así que nada, ahora os dejo el enlace y pasamos a denunciar porque no puedes inducir a la p... a las niquis. Lo siento. Bueno, que tengáis un maravilloso día. ¡Os... ¡Vacumba! ¿Tú te imaginas esto? En la cara. ¡Viva! ¡Seco! ¡Feliz martes! Darle a seguir a Nayara, por favor. Esta preciosidad llamada Nayara. Nayara es una niña, es una guerrera de 10 añitos que está aquí en Madrid, que está luchando desde hace un año contra un maldito cáncer, un sarcoma de Ewing, que es un cáncer de huesos que le coge a muchos niños. Nayara estaba con metástasis, por suerte con la quimio y la radio, le hemos podido quitar mucho, mucho, mucho de ese cáncer, pero ahora mismo tiene una operación muy importante para extirparle el, digamos, el trozo más grande que tiene. Así, ayer la conocí con mi hermano Andrés, le llevamos unos regalitos, le prometimos que el día 25 estaremos ahí con ella en el hospital y con sus padres, y así lo haremos, tenga lo que tenga, pase lo que pase. Yo estaré en ese hospital, al lado de Nayara. Os voy a dejar por aquí su red. Ayer le dije que se abriera un...